Alienígenas en las exotierras o planetas que han sido recientemente descubiertos no ha podido ser confirmado y parece bastante difícil que puedan alberguen algún tipo de vida alienígena según los científicos, pero parece que cada vez estamos más cerca de confirmar vida extraterrestre. Los planetas y exoplanetas que se han descubierto hace poco, por diferentes factores hacen prácticamente imposible que sean habitables, ya que estos planetas a pesar de ser similares a la Tierra no son del todo iguales. Uno de los factores es la distancia con su estrella, por ejemplo los astros que orbitan alrededor de Kepler-20 sistema parecido a nuestro sistema solar, descubierto ya hace más de un año, pero que se publicaron los detalles en diciembre de 2011, consta de varios planetas similares en tamaño y proximidad a su estrella, pero son demasiado calientes dado la cercanía a su estrella y otros detalles que hacen que sea difícil que alberguen algún tipo de vida alienígena. Exoplanetas son descubiertos casi a diario, el término exoplaneta se refiere a un planeta del tamaño de Júpiter mayor que éste. El término exotierra significa planeta similar a la Tierra tanto en tamaño como en distancia a su estrella, lo que podría dar lugar a que existiera algún tipo de vida. Los exoplanetas son más fáciles de encontrar dadas sus dimensiones pero en la mayoría de ocasiones se trata de gigantes de gas, las exotierras son más difíciles de localizar pero ya se están encontrando algunas de estas exotierras y reabren el debate si sería posible encontrar alienígenas inteligentes en alguna de las exotierras descubiertas. Todavía no se tiene la tecnología suficiente para determinar si en una exotierra existe la vida, pero se puede averiguar algunas cosas sobre éstos, como su composición y una apreciación de la temperatura de la superficie. Hasta el momento ninguno de los astros descubiertos similares a nuestra Tierra parece tener las características como para albergar una atmósfera y el agua líquida. De todos modos aunque se lograra determinar que uno de estos planetas tuviera las características suficientes como para albergar algún tipo de vida, sería imposible viajar hasta la exotierra y también muy poco probable cualquier tipo de comunicación, aunque se están estudiando formas de mandar algún tipo de señal que podría tardar décadas en llegar a alguno de estos planetas. El tema es muy interesante ya que de encontrar un planeta habitado por alguna especie alienígena que cada vez parece ser más probable, sería buena idea comunicarse con ellos. ¿Cómo serían? ¿Serán primitivos? ¿O de lo contrario, estarán más avanzados tecnológicamente? Son muchas las preguntas que podríamos hacer y que por ahora no tienen respuesta. El tema de alienígenas en otros mundos será abordado en próximas publicaciones esperando que aparezcan nuevos mundos que puedan albergar vida, estaremos atentos a todo lo relacionado con las exotierras.